Música Tenemos aquí a Rubén de Viven, de banda de Barcelona La cosa de que estoy aquí con Amteros, pero que no se entere nadie Vale, vale Y ya, rigor ante todo Rigor periodístico Rigor periodístico Han editado un pedazo de discos, se llama la tripa y el nodo No, para ser tema, ¿no? No, para ser tema, vale Rigor periodístico, totalmente Y nada, y... Bueno, ¿qué tal? Pues a mí es que aquí me flipan, o sea, me lo estoy pasando desde aquí con un punto de nariz ¿Qué tal? ¿Qué es la primera vez que estamos? Es mi primera vez, tengo que decir que yo soy muy fan del Hellfest Y sé que estáis por ahí, y no lo vimos Hostia, el de Viven, el de Viven Oh tío, ¿qué tal? ¡Más fan, más fan! ¡El de Viven! El Hellfest es mi hostia y esto es como un kit a miedos, ¿sabes? Sí, sí, sí Es la versión mini, ¿no? Sí, sí, sí No, no importa, tonta Pero el disco este nuevo, el Drip and Lolo, ¿sabes tan malo? No es tan malo, ¿no? Estás así como bien... Bueno... Yo era como el culo Pero ha pasado, también, tío O sea, yo... Yo, si juego, no me lo pongo Yo creo que solamente por eso le ha editado Brave Record, porque si no... Pues entonces, pregúntale tú, Galega, tío, pero... Era uno de los únicos que dijeron que sí Yo tengo muchas ganas... Sí, no, la verdad es que fue... Me cago, tío, joder, qué difícil Pero... Yo qué sé, tío, pregúntale a casa, a ver si te encuentras yo Bueno, para... ¿Para cuándo nos giramos en el sur? ¿Cuándo animáis, tío? ¡Nunca! ¡Nunca! Es muy difícil, tío, ¿sabes? Es muy difícil Nunca, no, que os traes, pero... A ver, si nos llevas, tío, yo me apunto O sea... Cualquier cosa me apunto, pero... Ir a Aztecas... Claro, claro Por lo menos que salgan dos o tres fechas O sea, el sábado o algo así, ¿no? O sea, a ver, si alguien nos echa un cable, pues... Mejor a casa... Bajo a casa... O sea, el vencedor... Gracias.